Muy bien chicos, vamos a ver nuestra primera práctica con los relojes, ¿ya? Y tenemos que representar el tiempo, pero no quiero en cifras, sino en letras. Muy bien, and what time is it? ¿Qué hora es? Vamos a mirar los relojes. Quiero indicarles que la flecha verde indica los minutos y la flecha roja la hora. Verde, minutos, rojo, hora. What time is here? ¿Qué hora es acá? Vamos a ver que la flecha verde está en los minutos, se encuentra a doce, y la flecha de la hora se encuentra a las nueve. Teóricamente es nueve en punto. ¿Cómo vamos a decir esto en inglés? It's, muy bien, it's, ¿qué hora es? Nueve en punto. Nine o'clock. Nine o'clock. It's nine o'clock. It's nine o'clock. Es nueve en punto. Muy bien, seguimos acá, debajo. Observamos que la flecha de los minutos se encuentra a las doce, o sea, la hora exacta, y la flecha de la hora se encuentra a las doce. ¿Qué hora es? What time is it? It's two o'clock. Es dos en punto. It's two o'clock. It's two o'clock. Es la dos en punto. Son las dos en punto. Muy bien. Seguimos en este ejemplo. Observamos que la flecha de los minutos se encuentra a las tres, o sea, un cuarto, me indica un cuarto de hora. ¿Ya? ¿Qué pasó con el cuarto de hora? Estoy en esta parte. Pasó. ¿Cuál es el término pasó? Past. Así es. Pasó un cuarto de hora. ¿Desde qué hora? Desde las diez. ¿Cómo voy a expresar esto en inglés? It's... ¿Cómo digo cuarto de hora? Pasó un cuarto de hora. Quarter past. Así es. It's quarter past. ¿Y qué hora? Quarter past ten. Pasó un cuarto de hora desde las diez. It's quarter past ten. Muy bien. Vamos a observar acá, debajo. La flecha de los minutos, de igual manera, se encuentra en las tres. O sea, me indica que pasó un cuarto de hora. ¿Desde qué hora? Desde la una. Vamos a escribir. Pasó un cuarto de hora desde la una. Son una y un cuarto. ¿Cómo vamos a decir eso en inglés? It's... quarter past... quarter past one. It's quarter past one. Pasó un cuarto de hora desde la una. ¿Cómo decimos paso past? ¿Un cuarto de hora? Cuarto. Cuarto past. ¿Desde qué hora? One. Desde la una. Muy bien. Vamos a seguir acá. Entramos en media hora. Y observamos que la flecha de los minutos se encuentra a media hora. A las seis. Muy bien. ¿Cómo vamos a decir, chicos, media hora? Pasó media hora. Half past. Muy bien. Entonces, vamos a poner el término. It's half past. Pasó media hora. ¿Desde qué hora? Vamos a fijarnos y observar que tenemos la flecha de la hora a las cinco. Muy bien. Entonces, sé que son cinco y media. ¿Ya? It's half past five. It's half past five. Es cinco y media. Muy bien. Vamos a ir acá. What time is it here? ¿Qué hora es acá? Miro la flecha de los minutos que igual me indica que pasó media hora. Y la flecha de la hora me indica las ocho. Entonces, tengo que decir que son las ocho y media. ¿Cómo vamos a decir esto en inglés? It's half past. Half past eight. Half past media hora. Eight. La hora. It's half past eight. Es la ocho y media. Son las ocho y media. Muy bien. Vamos ahora en las últimas dos prácticas. Y observamos de esta vez que la flecha de los minutos se encuentra acá, a las nueve. O sea, ¿eso qué significa, chicos? Que falta un cuarto de hora. ¿Para qué? Para la hora exacta. ¿Qué hora me indica la flecha roja? Once. Muy bien. Me falta un cuarto de hora para las once. Vamos a estar atentos así. Vamos a poner primero el término it, ¿ya? Que sé que se pone eso. ¿Cómo digo que falta un cuarto de hora? Quarter two. Así es. Quarter two. ¿Y qué hora? Eleven. It's quarter two. Eleven. It's quarter two. Eleven. Muy bien. Vamos a fijarnos también acá. Acá tenemos la flecha de los minutos a las nueve. O sea, me indica que falta un cuarto de hora. ¿Para qué hora? Para las siete. Muy bien. ¿Cómo voy a expresar esto en inglés? Falta un cuarto de hora para las siete. It's quarter two. Y como digo siete, seven. It's quarter two, seven. Muy bien, chicos. Observamos que siempre los términos quarter y tengo el two. Quarter y tengo el two. Minutos, ¿ya? Minutos de minutos y hora tres. Tres, quarter, minutos, uno, término es dos y hora es tres. Vamos a ver acá. It's half past five. Half, media hora, treinta minutos, es uno. El término es past, es dos y la hora es tres. Observan, esta eternamente es la regla. No podemos cambiar como nos da gusto. Muy bien. Vamos a observar cuando pasó un cuarto de hora. ¿Cómo es la cosa? It's, es el primer término. Quarter, cuarto, quince minutos, es el primer término. Past, el segundo término. Y la hora, el tercer término. No olvidamos esto. Pero me van a decir, Miss, pero acá la hora exacta es un poquito distinto porque no hay minutos. It's, y pongo de frente nine, la hora, ¿ya? Y el término, a clock, es el segundo término. Somos atentos. Solamente cuando es hora exacta, pongo la hora y a clock, la expresión a clock. Muy bien, chicos, espero que han entendido muy bien la parte de los relojes. Ahora vamos a hacer una práctica con how often. Vamos a hacer una ratita. Vamos. 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 Gracias.